Hola, yo soy Simona Sánchez de Radiónica y quiero invitarlos a todos ustedes a la sexta versión del Festival Universitario Embrión y no solo invitarlos para que vayan a ver películas con Rusia como invitado de honor, sino también para que participen con sus cortometrajes, es del 1 al 5 de octubre.